Hola, saludos a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo se mueve este poder en la sombra para controlar el país más poderoso del mundo en este último ciclo, ¿no? Como son los Estados Unidos y su enorme imperio. Bueno, para entender cómo estos poderes traman sus planes para controlar países y organizaciones mundiales, hay que profundizar en temas tan densos y engorrosos como las bulas papales y la ley del almirantazgo marítimo, en las cuales se basa toda la actual legislación internacional a la que se acogen en la práctica totalidad de países hoy día. Cualquier sistema político y legislativo que se intente implantar sin acogerse a ellas está abocado al fracaso porque la presión y el vacío del resto de países abortaría cualquier intento de disidencia, ¿no? En cuanto a las bulas papales, buscando un símil más o menos acertado para entender este subterfugio por el cual el papa, entiéndase el imperio romano vaticano, se autoproclamó en el siglo XIV como con la bula papal, Unan Sanctan Ecclesian, dueño de nuestra vida. Imaginemos un terreno propiedad de nadie, ¿no? Que se lo adjudica a través del pertinente registro del primer espabilado que detecta el vacío legal. Es decir, el papa sentó desde entonces las bases para justificar y respaldar jurídicamente bajo un total sigilo y una trampa tan increíble y desconocida como ridícula su derecho a continuar legislando nuestra pertenencia al sacro imperio romano vaticano. Por otra parte, la ley del almirantazgo marítimo fue originalmente creada para controlar navíos que atracaban en el extranjero en busca de recursos y productos para importar y exportar. Adaptada para los asuntos financieros y mercantiles, pero no para los civiles. Esta ley solo se aplica a quien acepte someterse a ella. La definición de ley marítima de comercio la explica como una ley privada internacional que gobierna las relaciones entre las entidades privadas que comercian en los océanos. Pero a través de la sagaz manipulación del lenguaje, una forma de ley que fue creada para gobernar corporaciones, negocios y navíos ha sido impuesta para prevalecer como tal sobre las personas naturales. Por resumirlo un poco, existen dos tipos de leyes, las de la tierra y las del mar. En la ley del mar, todo se registra e inscribe como corporaciones y se hace con letras mayúsculas, a diferencia de las leyes terrenales donde seríamos seres humanos inscritos con letras minúsculas. Los Estados Unidos nacieron con una constitución de tendencia galvinista bajo la denominación de United States for America, en minúsculas. Tras la guerra civil, que según algunos datos y varios autores fue provocada por la orden de los jesuitas, aquel incipiente país quedó endeudado con la city de Londres, ¿no? debido a los préstamos que precisaron ambos bandos para la contienda. Como fianza, la city, controlada por los Rothschilds y por ende por jesuitas y vaticanos, impuso que toda la población de aquel incipiente país quedara registrada, sus nombres con mayúsculas y fuesen incluidas como valores de bolsa más tarde, ¿no? Como requisito, aquel país inicialmente fundado como United States for America pasó a denominarse United States of America, en mayúsculas, y cayó de lleno en la bula papal y en la ley del mar. Un tema muy amplio y difícil de explicar que algún día, en algún vídeo, intentaremos exponerlo lo más claro posible. Decir que, según la iglesia de Roma, George Washington fue bautizado en la fe católica unas pocas horas antes de su muerte, ¿no? Y fue bautizado por el sacerdote jesuita, padre Leonard Neal. Este hecho, difícil de probar del todo, se ha venido rumoreando entre católicos desde hace 200 años. Sin embargo, un hecho cierto y comprobable es la influencia jesuita en la Revolución Americana, sobre todo a través de la familia Carroll. John Carroll, fundador de la Georgetown University, que más tarde se convirtiría en la universidad más importante de Estados Unidos, y primero obispo católico de los Estados Unidos, fue un sacerdote jesuita que trabajó con George Washington y Benjamin Franklin. Charles Carroll, primo de John Carroll, signatario sobreviviente de más edad de la Declaración de Independencia, era un jesuita capacitado y devoto al jesuitismo por su propia profesión. Su primo, Daniel Carroll, hermano mayor de John Carroll, signatario de los artículos de la Confederación y la Constitución, el hombre que donó el terreno sobre el cual fue construido el Capitolio de los Estados Unidos, era un buen amigo de George Washington y fue capacitado por sacerdotes jesuitas en su universidad de St. Homer, en Flanders. La enciclopedia Appleton, de biografía americana, en 1891, dice No existía ningún poder mayor de combinación y riqueza, intelecto y entusiasmo en algún lugar de Estados Unidos que en la unión de los Carroll y los jesuitas. La misma fuente dice del sacerdote jesuita John Carroll que, durante la lucha por la independencia, él prestó servicios importantes para su país por medio de sus cartas a sus amigos en todo lugar de Europa, explicando la situación. Al finalizar la guerra de los católicos romanos de los Estados Unidos, estaban ansiosos por ser librados de la jurisdicción eclesiástica del vicario apostólico de Londres, y el clero le prestó una petición al papa para que nombrase a su superior sobre ellos, quien juraría lealtad solo al gobierno de su país. El nuncio papal en París consultó al doctor Franklin, y a solicitud de este último, el padre Carroll fue nombrado superior del clero de los Estados Unidos en 1784. Fue más tarde a Abraham Lincoln, quien encontró la muerte por oponerse al modelo bancario impuesto por el Vaticano, después de todos estos acontecimientos. Decir también que el sello de los Estados Unidos guarda una notoria semejanza con el escudo de la mayor universidad jesuita de la nación norteamericana, como es la Universidad de Georgetown. Aquí lo pueden ver en esta imagen que aportamos. Dita universidad fue fundada por el sacerdote jesuita y primer obispo de los Estados Unidos, John Carroll, en el año 1789, mismo año en que fue elegido como primer presidente George Washington. Carroll redactó una oración en el momento de la inauguración de Washington, pidiendo la bendición de Dios sobre el presidente, sobre el Congreso y sobre el gobierno de los Estados Unidos. En gratitud al apoyo de John Carroll durante la guerra, Washington le regaló una versión modificada del sello de los Estados Unidos, águila con flechas en la carra, ahora con orbes y cruz, a la institución que ahora es la Universidad de Georgetown, y ese sello está todavía en uso. Decir que en Estados Unidos hay 28 universidades y 50 colegios jesuitas de enseñanza superior, esto representa la mayor concentración de influencia de la orden jesuita, más que en ningún otro país del mundo, tomando en cuenta que ellos tienen representación en 112 países. Entonces, yo me pregunto porque es conocido que la mayoría norteamericanos no saben incluso de que los jesuitas existen, ¿no? Es tan sutil su presencia que no se detecta. El arzobispo católico romano James Kigley dijo el 5 de mayo de 1903 al diario Chicago Daily Tribune lo siguiente. Dentro de 20 años, este país, Estados Unidos, va a gobernar el mundo. Reyes y emperadores pasarán a la historia y la democracia de Estados Unidos tomará su lugar. Y cuando los Estados Unidos gobiernen el mundo, entonces la iglesia católica gobernará el mundo. Nada puede oponerse a la iglesia. Recuerden, esto lo dijo en 1903. Una de las máximas jesuitas cita que quien controla la educación controla el futuro. Y esto hay que entenderlo bien porque en los últimos 100 años, la manera en que ellos han estado controlando todo este asunto, porque ellos trabajan a muy, muy, muy largo plazo, es el tema de la educación y la formación de peones para este sistema, ¿no? Entonces, no cabe la menor duda del éxito logrado si vemos en este ejemplo a sus aventajados alumnos copar cargos de relevancia en el gobierno de Obama. Y escuchen bien. En este gobierno está, por ejemplo, el coadjuntor temporal jesuita León Panetta, director de la Agencia Central de Inteligencia y formado en la Universidad Jesuita de Santa Clara. Está también el coadjuntor temporal jesuita Robert Gay, secretario del Departamento de Defensa, formado en la Universidad Jesuita de Georgetown. Está el coadjuntor temporal Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, con dos grados honoríficos, uno en la Universidad de Scantum y el otro en la Universidad de San Josef, ambos jesuitas. Está John Favreau, escritor oficial de los discursos de Obama, educado en el Colegio Jesuita de Holy Cross. Está Janet Napolitano, secretaria general del Department of Homeland Security, Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, educada en el Colegio Jesuita de Santa Clara. Dama de Malta, miembro de la militar y soberana Orden de Malta, dependiente del Vaticano. Está Jane White, asistente secretario de Empleo y Formación, educada en el Colegio Jesuita de Boston. Está también Gabriela Gómez, asistente secretario de Legislación y Asuntos de Congreso, educada por los jesuitas en la Universidad Loyola de Marimund. Está Marta Kanter, subsecretaria de Legislación y Asuntos de Congreso, educada por los jesuitas en la Universidad de San Francisco. Bob Sireman, asesor principal del Secretario de Legislación y Asuntos del Congreso, educado por los jesuitas en la Universidad de San Francisco. Julius Joyce Horwitt, asistente diputado del Secretario de Legislación y Asuntos del Congreso, educado por los jesuitas en la Universidad de Georgetown. Otros importantes miembros de la Administración Obama-Biden, que resultan también ser educados por los jesuitas, son Douglas Shulman, actual comisionado del Internal Revenue Service, doctorado en la Universidad Jesuita de Georgetown. John Colby, juez jefe de la Corte de Impuestos de Estados Unidos, doctorado en la Universidad Jesuita de Georgetown. El general Davis Petrus, actual y más importante general del Ejército de los Estados Unidos, graduado en la Escuela Jesuita de Georgetown para el servicio extranjero. Por otro lado, además del gobierno actual de los Estados Unidos y de los anteriores, otro poder impresionante de la CIA, de los jesuitas y el Vaticano en los Estados Unidos, son la CIA y el FBI. Decir, por ejemplo, que la CIA tiene sus orígenes en la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, un servicio de inteligencia creado durante la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, Alan Dules fue su fundador e ideólogo de esta CIA. Bush, John Brennan, el actual director, al igual que Alan Dules, fueron todos caballeros de Malta, dependientes del Vaticano. Por otra parte, el FBI fue decir que John Edgar Hoover jugó un papel decisivo en su fundación, allá por 1935, y permaneció como su director durante 37 años hasta su muerte en 1972. Decir que tanto John Edgar Hoover como varios de los directores del FBI son caballeros de Malta. Decir que tanto John Edgar Hoover como varios de los directores del FBI son caballeros de Malta.